¿Cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No, no. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque ven que es invasiva. Una deuda con la sociedad más tarde. Y como dice Naranjo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a Bucaramanga y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. Entonces, este es un momento importante para Colombia, porque aquí, aquí empieza la batalla final. Aquí empieza nuestra victoria, la victoria de todos los colombianos que vienen esperando desde hace mucho que podamos liberarnos de reglajes políticos corruptos que nos tienen arrodillados desde hace más de 200 años. Aquí...